Les cuento que hay un video en redes sociales que está circulando de un hermano venezolano con todo esto que está pasando dentro de las protestas y las manifestaciones en Venezuela. Este ciudadano esperó a que la multitud estuviese... Calmada. No, aglomerada en algún punto. Enardecida. Papi, y yo les pregunto, ¿qué es lo que ustedes utilizarían en medio de una protesta? Según Marta, un audiolibro de control. La Biblia, según Marta la Biblia. No, en medio de una protesta, pues uno... Yo nunca he estado en medio de una protesta, pero me imagino que si estoy enfrentándome a alguien... Megáfono, ¿no? Es un megáfono para convocar a mis compañeros, pero también piedras para tirar. Bueno, pues... Ay, calmate, doctor Crápula. Les cuento que este hombre se volvió a abrir en redes sociales porque en medio de lo que está pasando en Venezuela está vendiendo piedras. ¿Qué vio Medellín? Vendiendo piedras... Emprendimientos. Es un gran emprendimiento. Sí. Mira, ahí está la bicicleta. Emprendimiento de última hora. Como la zorrita, digamos, una zorra. Ah, pero las lleva. Y detrás tiene una caja. Y en esa caja estaba llena de piedras. Y pasaba gritándole a toda la gente, piedras, vendo piedras, lleve su piedra. Lleve la piedra, lleve la piedra. Lleve la piedra, lleve la piedra, lleve la piedra. Lo que dicen en las redes sociales es que este señor vendió todas las piedras y se hizo por lo menos lo del día. Lo bueno es que la vaina era cíclica porque la gente botaba la piedra, el man, y hoy la recoría, lleve la piedra, la piedra en outlet, la piedra en outlet, reciclaje, reciclaje. Es más, escuchemos un fragmento de este video, de lo que está pasando en redes sociales. Escuchemos un pedazo de este video. Cuatro piedras por mí. Pero Bea es una persona que vio en la situación una oportunidad y eso siempre tendrá mérito. No sé cómo el mundo porque lo quiere. Ahora, hay que ver si... Sí, aplauso. Aplauso para el vendedor de piedras. Hay que ver, porque hay cosas que sorprenden con los vendedores ambulantes. A mí ahora me encanta que de verdad usted va a comprar un aguacate y le dicen, ¿va a pagar por Neki? Y uno dice, ¿qué? Ya uno puede pagar. Sí, hay que ver si el señor tenía pago ahí con transferencia porque creo que en ese voleo no llevaba la gente la billetera, la verdad. Te imagino uno vendiendo piedras aquí en Colombia. Venga para acá, señor. Venga para acá. Venga a la gran feria de la piedra, la gran feria de la piedra. Acerquese, acérquese. Venga, 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 venga. Disfrute. Aprovecha, aprovecha. ¿Cómo se aprovecha la mujer bonita del hombre que ha corrado? Venga para acá, señor. Qué delicia de piedra. Mire, la piedra de moda. Tenemos la piedra antivirus. Es una piedra espectacular. Piedra espectacular. Manu, 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 Manu. Dime, dime. Tenemos la piedra espectacular, la piedra antivirus. Mire, es una piedra que le cae en la cabeza y la base de datos de virus le queda actualizada. Mire, tenemos la piedra, la de moda. Acerca, tenemos la piedra, la piedra Hollywood. La piedra Hollywood. Es una piedra increíble. Es una piedra increíble. Una piedra que ustedes la pueden visitar en la gran feria de la piedra que queda. Es tan grande la feria de la piedra que la entrada queda en Chía y la salida queda en Soacha. Es una espectacular feria de la piedra. Esta feria de la piedra queda en el céntrico sector de la autopista norte con 279. Es increíble. Mire, la feria. Señor, señor. ¿Y tiene la piedra de la carne, la que ablanda la carne? Por supuesto que sí. Tenemos esa piedra de la carne que es la piedra Hollywood, que no es una piedra sino como la roca prácticamente tenemos una piedra. ¿Tiene la piedra de Marta? La piedra de Marta. Esa piedra ni en un outlet se la encuentra una. Tenemos la piedra espectacular. Una piedra que le decimos la famosa piedra Bill Gates. ¡Ay! La famosa piedra Bill Gates porque usted le cae en la cabeza, le reinicia el Windows prácticamente. Y por último, señor. Acérquese, acérquese, acérquese. La dama, el caballero, venga para acá. Tenemos Terlenka. Tenemos Terlenka. Es una belleza. Mire, bienvenido. 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 Tenemos por último la piedra de la ley del talión. Es una vaina increíble. ¿Qué es esa? La piedra de la ley del talión porque se le cae encima y se le lleva ojo por ojo y... I love you. I love you.